bienvenidos esto es transformación consciente si te gusta mi contenido no olvides suscribirte compartir y comentar si la meteorología lo permite el próximo martes 27 de abril tienen una cita con el cielo los amantes de la astronomía ese día se podrá ver desde diferentes partes del mundo la llamada superluna rosa que vendrá acompañada además de la lluvia de estrellas líridas con una tasa de actividad de entre 18 y 20 meteoros por hora la superluna es un fenómeno que tiene lugar cuando el satélite en luna llena o luna nueva hace su mayor acercamiento a la tierra siendo más visible desde nuestro planeta un fenómeno astronómico que tendrá una gran influencia también en el zodíaco a las 5 31 hora de españa será la hora máxima de luna llena ésta alcanzará su plenitud en el signo de escorpio y esto implica la necesidad de profundizar en las emociones y buscar la comprensión de las cosas la luna aparecerá llena durante unos tres días desde el domingo por la noche hasta el miércoles por la mañana la superluna rosa se podrá ver hasta un 30 por ciento más brillante y su diámetro se observará de un 7 a un 14 por ciento más grande de lo habitual por tal motivo su influencia para la tierra será muy relevante nos traerá cambios y armonía cerrando este ciclo de incertidumbres que estamos pasando será de sanación para todos en cuanto a lo esotérico se le concede muchos poderes en el caso de la luna rosa desde tiempos históricos se ha asociado con la prosperidad y abundancia es un momento para mejorar lo que tenemos y pedir para mejorar aspectos de nuestra vida y entorno en lo que más destaca la luna rosa es por lo que representa éxito la culminación de objetivos y claridad tanto espiritual como mental el nombre pink moon o luna rosa proviene de una de las primeras flores de primavera wild brown flax también conocida como moss flax que cubren el suelo como una manta rosa estas flores de colores brillantes son nativas de américa del norte y a menudo florecen alrededor de la época de la luna llena de abril otros nombres para esta luna llena incluyen sprouting grass moon fismon y el nombre anglosajón egmon todos estos nombres se refieren al nacimiento de la primavera con el brote de hierba las aves que ponen huevos los peces que son más abundantes la cría de liebres y la gente que planta semillas en esta época este fenómeno coincide con la lluvia estrellas líridas será la primera superluna del año los budistas ven en la luna llena la paz la serenidad y la belleza es un momento de unidad y de encuentro con uno mismo un día del mes para fortalecer el poder espiritual del individuo con cada luna llena llegan al planeta energías poderosas que podremos utilizar para transmutar todas nuestras sombras en luz y llevarlas desde lo negativo a lo positivo soltar miedos e inseguridades perder la vergüenza decir más y callar menos dar más amor a todo y a todos recordar que tenemos una nueva oportunidad para ser un faro de luz para uno mismo y para todos los demás la luna en escorpio es de profundizar de sacar a la luz de morir y renacer momento de transformación de reencontrarnos con nuestras sombras abrazarlas y darles luz esta luna viene a ayudarnos a aquello que tenemos oculto en lo más profundo nuestros lazos dolores sufrimientos para ello es importante verlos y reconocerlos entender que sanar es un proceso que se sana desde la transformación del ser desde el encuentro con nosotros mismos y desde el amor hacia eso que nos duele no es de un día para el otro no es de la noche a la mañana pero si es lo que nos ayuda a vernos desde otro lugar esta luna nos invita a vernos y reconocernos íntegros con todos nuestros miedos y oscuridades hacernos a un lado y vernos rotos para luego poder amarnos es tiempo de ser conscientes y entender que sólo nosotros tenemos el poder para armarnos y que todo empieza desde adentro hacia afuera brilla con la luz de la luna desde el corazón dale luz a tus partes más oscuras reconocete lo mejor que puedes hacer en este momento para cerrar tu mes es centrar tu energía en un círculo de poder y meditar la luna llena en escorpio es magnética y sensual recuerda que puedes meditar escribir todo lo que estás sintiendo y pensando hacer una depuración de emociones y pensamientos hacer agua de luna cargar tus piedras y cuarzos usa tu poder para recibir lo que te corresponde conectar con tu pasión práctica yoga la gratitud y el perdón transforma cualquier pensamiento negativo recuerda que lo más importante es hacerlo con amor y confianza en el mundo de la espiritualidad y la metafísica se cree que la energía de la luna llena ayuda a soltar y dejar ir lo que ya no aporta ni sirve una forma de hacerlo es al realizar una meditación el día a continuación te daré los pasos a seguir para ayudarte a liberar los problemas y soltar todo aquello que ya no es sano ni útil en tu vida para empezar debes reconocer aceptar y hacer consciente un problema que actualmente te causa incomodidad malestar mental y emocional es necesario sentirlo para curarlo y liberarlo una vez que lo hayas identificado y lo tengas bien consciente reflexiona durante algunos minutos y fíjate en qué parte de tu cuerpo siente sensaciones incómodas producidas por ese problema después entra en un diálogo silencioso con el dolor o la incomodidad que has identificado reconocelo y dale toda tu atención pregúntale si tiene algún mensaje para ti de dónde viene qué quiere que sepas haz estas preguntas pero no te esfuerces por responderlas si llegan a tu mente pensamientos que pueden ser respuestas simplemente confía y acéptalos si no llega nada también está bien luego lleva tu atención a la corona de tu cabeza e imagina una luz brillante sobre ti la fuente del amor y la vida permite que esa luz se derrame a través de ti mientras imaginas que con cada inhalación respiras amor puro y con cada exhalación dejas salir todo lo que ya no te sirve liberas esos problemas que te atormentan y las sensaciones que causan en tu cuerpo mente y espíritu cada respiración te ayuda a liberarte un poco más hasta que por fin logra soltar perdonar y dejar ir respira durante un par de minutos o un poco más si lo consideras necesario cuando te sientas completo y liberado vuelve a centrar tu atención en el momento presente y abre lentamente los ojos para terminar agradece a la luna por su compañía en esta meditación así como a cualquier poder superior en el que creas dios el universo alguna deidad o ángel en la descripción del vídeo dejaré un enlace a la meditación de la luna llena aprovechala hazla por tres días seguidos a continuación te daré algunos rituales que puedes hacer en esta luna rosa en escorpio uno de los rituales más sencillos de la super luna rosa es que se recomienda vestir ese día con tonos rosados o pasteles estos tonos ayudan a canalizar las energías que trae la luna es el momento perfecto para dejar al aire libre y bajo la luz de la luna el cuarzo rosa o la piedra lunar ya que de esta manera se cargan de energía antes es apropiado lavarlos con agua de mar o sal marina para las personas que buscan atraer el amor la recomendación es poner tres velas blancas en forma de triángulo sobre un plato y prenderlas en el centro colocar un papel con el nombre de la pareja escrita en él quienes buscan embellecerse o tratar mejor la piel podrán dejar un envase con agua bajo la luz de la luna y lavar su rostro a la mañana siguiente feliz ciclo lunar espero que estos ejercicios te traigan muchas bendiciones